y vamos a contarles que vuelve Nery Nelson o más conocido como Palito Ortega. Pero Nery Nelson era el nombre que él utilizaba en los años 60 y justamente este disco que se llama Rock and Roll viene a rendirle un homenaje a esa época en que él comenzaba a rendirle homenaje a gente a grandes como Elvis Presley. Contento, muy feliz, porque el primero que quiso empezar con el homenaje fui yo, homenajearlo a Nery Nelson que fui aquel chico de 18 años cuando empecé a cantar Rock and Roll y dije, merece un homenaje porque fue el que recibió todas las cachetas de entrada. Le hiciste una carta preciosa ahí en el comienzo del disco. Sí, claro. Lo que me acordé, traté de citarlo en la carta. Hay un aprendizaje que es muy bueno, es muy bueno vivirlo porque después te ayuda a sostener una carrera. Si yo no empezaba haciendo ese Nery Nelson que cantaba Rock and Roll, tal vez no hacía todo el camino y no vivía todas las experiencias que viví y tal vez, inclusive, no hubiese llegado a escribir después mis propias canciones cuando ya empecé después a hacer Palito Ortega. Con Enrique Gumante estaba haciendo una gira hace poco por México y cuando estábamos en la ciudad de Monterrey le digo, vamos Charlie, vamos Enrique, busquemos un estudio, quiero grabar un rock and roll y vos cantabas cuando estabas con los Tintops, cuando empezaste, que nosotros te escuchábamos y tratábamos de cantar esos rock and roll. Y nos fuimos a un estudio y grabamos buen rock esta noche. Con Charlie grabamos popotitos. John McKinnon hace la voz de Elvis en una canción que yo le dedico a Elvis y él lo va imitando detrás mío. Y no quisimos ponerle orquesta, no pusimos nada. Y los coros que siempre están ahí en algunos temas como se usaba en ese entonces.